Hola hermanos, hermanas, soy Cristian Duque y les quiero dar la bienvenida a un grupo que se llama radioculturismo.com Es un grupo cerrado, quiere decir que es por invitación solamente. Hace años que yo estoy con la idea de crear una emisora de radio completamente en castellano, con una página cibernética también, completamente en español. Para hacer eso se tienen que realizar dos cosas. Una, dinero, patrocinatos, y dos, la audiencia. Yo lamentablemente cometí el error, este año por lo menos, de estar completamente fijado en el dinero, buscar patrocinadores, buscar compañías que quieran trabajar con nosotros. Donde lo más importante, más importante que el dinero es la audiencia. Ahora, con la página de strengthlarex.com, tengo una audiencia increíblemente grande. Muchos de ustedes llevan conmigo años, donde tenemos contacto por lo menos una vez por semana, donde sé cosas de su vida, y ustedes saben cosas de mi vida, y verdaderamente somos amigos. El internet, la computadora nos une. Pero la página de strengthlarex.com, tiene más de 37.000 miembros. Donde sería increíble poder permitir que todo el mundo pueda hacer comentarios y temas. La verdad que no es plausible. Entre 37.000 personas, hay gente mala. Gente que podría poner spam en el grupo, que podría poner cosas racistas, o podría poner cosas ilegales, o hacer cosas para sabotajear al grupo. Lo que quiero hacer con este grupo, radioculturismo.com, es un grupo cerrado. Donde yo he invitado a 125 personas del grupo. Personas que yo le tengo la más altísima confianza. Personas que yo estimo. Personas que yo considero amigos, hermanos. Esas personas, ustedes 125, tienen el poder de invitar a sus amigos al grupo. O sea, personas de afuera, desconocidos, no pueden simplemente unirse al grupo por apretar un botón. Eso no se va a ocurrir. Aquí en este grupo, la posición más importante es el miembro. El miembro tiene el poder de empezar enlaces, participar en encuestas, dejar comentarios, subir sus fotos y sus videos. Lo diferente de radioculturismo.com a strengthaddix.com, es que yo estoy aquí en radioculturismo.com para promover strengthaddix. Pero por ejemplo, Johnny Styles puede estar aquí para promover RX músculo. Mario Guadalupe puede estar aquí para promover una página de culturismo en la República Dominicana. Lorenzo Orozco puede estar aquí para promover Species Nutrition. Félix Garrai puede estar aquí para promover algo en México. Eduardo Corona puede estar aquí para promover su próximo evento. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que con radioculturismo.com, con este grupo cerrado. Cada miembro puede promover su proyecto, su página cibernética, sus videos, su canal de videos, su página personal, una compañía de suplementos que le gusta mucho, un producto de suplementos que le gusta mucho. El miembro es el rey y somos todos miembros. Pero el miembro tiene que tener mucho cuidado porque yo estoy sugeriéndole a todos los miembros de este momento para adelante que inviten a sus amigos porque yo quiero que este grupo crezca, florezca. Pero no estamos buscando cantidad, estamos buscando calidad. Entonces, les pido, les ruego que por favor inviten personas que les interesa el culturismo, que tengan preguntas sobre los suplementos, que les interesa o tengan preguntas sobre el entrenamiento. Si no saben nada del culturismo, que por lo menos les guste el culturismo, que miren el Mister Olimpia o lean las revistas. Si no tienen ningún conocimiento del culturismo, si no tienen conocimiento de la dieta, de la suplementación, del entrenamiento, de nada de eso. Pero lo que sí tienen es interés en el culturismo. Denle la mano y tráiganlos al grupo. Pero una persona que no tiene interés, que no tiene conocimiento, que no ejerce, esa persona no tiene que estar aquí. Por muchos amigos que tengan, por favor no invite a esas personas. Porque lo que estamos tratando de crear con RadioCulturismo.com no es solamente la primera etapa para lo que será una estación de radio. No solamente es la primera etapa para lo que será una página cibernética. Estamos tratando de crear un ambiente donde todos podemos venir en cualquier momento del día. Y empezar un enlace, o subir un video, o escribir un artículo. Y platicar con los hermanos y hermanas a través de todo el mundo de habla hispana. Del culturismo, el entrenamiento, la suplementación o el mismo deporte del culturismo. Eso es lo que estamos tratando de crear. Así que por favor, miembros, bienvenidos al grupo. Inviten a todos sus amigos y a todas sus amigas que les interese este deporte que tanto queremos. Y administradores. Somos 12 administradores. Yo más 11. Todos los administradores somos iguales. Si usted ve algo en el grupo que abusa, que es ilegal, una persona insulta a la otra. Si ve racismo, si ve cuestiones ilegales. Por ejemplo, en este grupo se puede hablar de anabólico. Se puede hablar de dosis de anabólico. Lo que no se puede hablar es, por ejemplo, Oye, ¿qué tal? Mi nombre es Mario. Vivo en tal y tal. Mi número es tal y tal. Vendo esto tal y tal. A este precio tal y tal. Me puede encontrar estas horas tal y tal. Gracias. Eso no es permitido. Porque eso en muchos países es ilegal. Si en su país la venta de anabólico es legal, perfecto. Pero en Estados Unidos no es legal. Si este grupo se ve en solamente un país donde eso es ilegal, cagamos. Entonces, el administrador tiene ese extra trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador y un miembro? Somos todos iguales. El administrador no es superior al miembro. Somos todos iguales. Pero el administrador tiene un poco más de responsabilidad. Así que, por favor, si usted es uno de los dos administradores, por favor, si ve cualquier tipo de contenido negativo, bórrelo. Una persona que abusa, bloqueelo. Échelo del grupo. No hay problema. Si quieren cambiar algo del grupo, cámbienlo. Está todo completamente dentro del marco de ser un administrador. Somos todos iguales. Por favor, no me manden cartas preguntándome si pueden hacer esto o lo otro. Usen su discreción. Por favor, no borren el grupo. Eso es obvio. Pero si quieren borrar el grupo, bórrenlo. Yo empiezo otro. Pero espero que no borren el grupo. Pero en resumidas cuentas, queremos que haya miembros por todas partes de buena calidad, con buenas intenciones. Para la próxima etapa, ya tenemos radioculturismo.com. La página cibernética, ya le estoy poniendo cosas. Si tienen sugerencias de entrevistas, de videos, artículos. A todos que están en esta página. A todos les sugiero que empiecen cuentas de YouTube, de Twitter, de Instagram. Y si no tienen audiencia, usen radioculturismo para difundir su mensaje. Porque esa es la única manera que vamos a crecer. Estamos tratando de crear un ambiente. A través de ese ambiente, vamos a crear páginas cibernéticas. Y vamos a crear una estación de radio increíble. No solamente con un programa de radio, pero varios programas de radio. Y nosotros vamos a ser los que mandamos. No vamos a permitir que los americanos, o los norteamericanos, los gringos, nos digan a nosotros cómo vamos a hacer nuestros programas de radio y nuestra programación. No vamos a tener programas traducidos. Ni tampoco vamos a tener noticias de segunda mano. Todo lo que vamos a crear va a ser por latinos, para latinos. Muchas gracias. Yo soy Cristian Duque. Chao.